Hola Juancho, acá llegaron los otros clientes que quieren comprar esta casa, pero no es de ellos la casa, es de nosotros. Acá te presento Casa Quincho Juancho 2. Esta casa es un short sale. Como viste de lo que yo te he enviado, la mayoría de las casas están bien arriba de un millón, aunque no son nada interesantes para ver. Esto, en cambio, es muy interesante. Ya entré, ya hice el tour y ya te voy a mostrar lo que yo encontré. Esto era el garaje, pero le hicieron de una forma muy bien hecho una habitación. Así que ahora tiene la casa cuatro habitaciones. Ahora vamos a entrar en la sala. Acá están las otras personas. Esta es la sala. Ay, perdón. Como ves, es una casa que fue totalmente actualizada. Esta cocina es una cocina casi a nivel industrial. Acá tiene todo, acá es lindo. Las lavadoras, secadoras. Los ventiladores inmensos. Voy a dar la vuelta. Ahora, en este caso, me imagino que se van a llevar los muebles porque esta es la casa de las personas que viven acá. Entonces, me imagino que los muebles se van. Mira, no te mostré que hay una pequeña fuente en el medio. Muy lindo porque la verdad es que hay mucha luz en la casa. Esto es el cuarto, la cuarta habitación, la que estaba en el garaje con su propio baño, con una ducha enorme. Ahora vamos a dar la vuelta y vamos a seguir hacia las otras habitaciones. Como ves, tiene pisos bonitos de mármol. Esta casa de verdad es una casa muy linda. A mí me gustan los detalles de madera. Hasta el espejo al final hace la casa para hacer dos veces más el tamaño que es. Otra vez, todo muy bien actualizado. Bien hecho. Con una tina bonita. Con las paredes, todo hecho cubierto en azulejos o en mármol. Acá tenés la tercera habitación que están usando como un den. También otra cosa que me gusta subrayar es que las habitaciones son bastante amplias. Esta es la habitación de niño. Y acá tenés la habitación principal. La habitación principal da para... ¿Qué? ¡Tadá! Las piletas. Y el patio. Acá tenés la ducha, el baño. Hay una ducha y una tina. Me parece que no puedo salir por allá. Vamos a ver si puedo... ¡Hey, Bruno! Mira, acá está Bruno. Voy a abrir la puerta. Ah, gracias. Ya vamos a salir. Hola, Bruno. Tan lindo. Tan precioso. Acá está la pileta. Y mira, acá tenés un patio. Y la pileta está muy linda. Y acá atrás tenemos un muelle. Voy a bajar. Y otro muelle. Ellos tienen acá tres barcos. Uno en barco no está. Salió a la bahía. Y la salida a la bahía está justo allá. Vas al final. Das a la izquierda. Y directamente salís. Estás muy, muy cerca a la bahía. Y bueno, esta es la casa Quincho Juancho, tal vez, número dos. Espero que te haya gustado. Porque por el precio, es la única cosa en Keystone Point que está reformado. Con todo lo que tiene esta casa. Actualizado de una forma bien hecha. Con una pileta. Y con este tipo de muelle que está cerquita a la bahía. Todos los demás están arriba de un millón trescientos que ya te mostré. Bueno, ahí estamos. Es un short sale. Habría que hacer una oferta completa. Porque el banco solo está dispuesto a aceptar los novecientos cincuenta mil que piden. Y bueno, eso es todo. Te mando un abrazo. Chao, chao. 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 Gracias.